¡Suscríbete al canal! El bozal de la sociedad política del miedo nos reprime y esto va a estallar Rabia a la mirada, asco de país donde no se respeta nada Nada, rabia a la mirada, por esas vidas que pa' ti no valen nada Nada, siempre fuertes, contra adversidades somos puros combatientes Valientes, contra esos miserables, nosotros pa'lante y esos mierdas que nos follen Actuar en tantas injusticias, tanto cabrón, tanta cabrona, resplendo fuego, es mi misión Si ellas no tienen compasión, no la tengo yo, y si es que tienen corazón, se lo arranco Acabar con el sacrificio, es mi misión, sonar en casas y edificios, es mi misión Que llegue lejos el mensaje, es mi misión, y si rescato otra vida, es por obsesión Rabia a la mirada, asco de país donde no se respeta nada Nada, rabia a la mirada, por esas vidas que pa' ti no valen nada Nada, siempre fuertes, contra adversidades somos puros combatientes Valientes, contra esos miserables, nosotros pa'lante y esos mierdas que nos follen No, 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 no Gracias.